Mañana en Las Bravo. En Antoya lo agarraron. Está en la cárcel. ¿Tú crees que pueda involucrar a mi hermano? No, pero si me guarda rencor por no haberlo ayudado, él puede revelar a otros que soy policía. Y entonces, el que haya matado a tu padre, me mataría a mí para que no lo descubra. No, 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 no. Hoy que estamos tan contentos que estamos celebrando que logramos pagar la deuda, que vamos a trabajar juntos como una familia. ¿Por qué hoy? No puedo seguir aquí. No puedo seguir cerca de ti. No puedo volver a verte.